¿Quieres verte tres veces más atractivo? Nueva máquina de afeitar 3, 3 hojas de afeitar al ras. ¿Necesitas más suavidad? Prueba la nueva máquina de afeitar 6, 6 hojas que te harán conseguir todo fácilmente. ¿Te atreves? ¿Aún te crees un macho? Entonces, no puedes dejar de usar el nuevo Sables, por Fashion Optimus Prime, Megadeth, Hércules, Rockefeller. 21 hojas que te harán irresistible. ¿Te atreves? El Sables verse como te quieres ver. El Sables verse bien. Puta con gusto, claro. Te hago tanto reír. Soy Periondo Zampata. ¡Tata Yaya! ¿Qué? Voy a ocupar el computador. No, no lo ocupí. Sí, dame la clave. No, 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 no. Hijo, por favor, necesito meterme urgentemente al Facebook. No, papá, no. Dame la clave. No. ¿Por qué no? Porque me vaya a huevar, hermano, no. Hijo, no te voy a hueviar. ¿Cuándo te he hueviado yo? Ponle la clave. Ponle la clave. Ponsela. Pero, papá, sacalo de la agua, ponsela. Pero, ponle la clave. Papá, mi música, mi trabajo. Pero, no son water reses. No, ween. Pero, ¿cómo se te ocurre, ween? ¿Qué no prende, ween? Es que los emperos perces, ween, sientes que está malo. El tuyo está esto. No, ¿cómo chistes, wea? Estoy en perro. Me haces tanto reír, Tata Yaya. Es un buen tipo muy viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Tiene la tristeza larga